Su performance en el cha-cha-cha-pop no alcanzó las expectativas del jurado. Pero el dolor que acompañó a Mary del Cerro a la pista de Bailando 2018 no se debió a eso. Pero esa angustia que llenó el corazón de la participante lleva muchos años marcada a fuego. Y en su última gala, ella lo compartió con el público, me voy a animar a hablar de algo que no lo sabe ni Facu Mattsch, ni lo sabe Carlita Lanzi. Fueron dos días muy difíciles para mí por todo lo que pasó con Telma. No puedo creer hablar de esto en televisión, pero siento que como comunicadora lo tengo que hacer. Después de que pasó lo de Telma, ayer a la mañana empezamos a hablar del tema con Meme. Ahora lo puedo contar y mi Tsochi y mi bailarín van a entender por qué estaba tan desconcentrada, comenzó diciendo, luego de que el martes pasado Telma Fardin denunciara públicamente por abuso y violación a Juan D'Artes cuando tenía 16 años. Me fui a ensayar y le mandé un mensaje a Meme. Le dije que le quería contar algo después de 9 años de estar juntos. Ayer, después de 22 años, me animé a contarle a Meme que yo había tenido un abuso sexual a los 11 años. Fue abuso y fue manoseo, y de dos personas distintias. Pero no fue violación. Y no lo sabe nadie, ni mi mamá, ni mi papá. Se están enterando todos en este momento. Lo charlé un montón con Meme, su novio y padre de su hija, y no lo podía dejar pasar porque fueron dos días en los que no podía parar de pensar en el tema. Es muy fuerte para mí todo eso. Meme me bancó y apoyó, por eso también está acá. Y es la única persona que lo sabía hasta ahora, agregó, conmovida hasta las lágrimas. Luego, destacó la importancia de dar a conocer estos hechos aberrantes. Me parece que soy responsable de poder hablarle a todas las mujeres que están del otro lado, que son mamás que tienen hijos chiquititos. Y, si bien yo fui una chica que fue recontracuidada, me pasó. Y le puede pasar a cualquier mujer. Es momento de que lo digan para que no pase nunca más. En medio de la emoción de los jurados, el conductor, las bailarinas y todos los presentes, Florencia Peña tomó la palabra, Mary. También estamos acá para vos. Y esto que se está dando que es tan fuerte para todas, es esto que sentimos que podemos animarnos a decir cosas que antes no nos animábamos porque nos sentimos juntas. Porque sentimos que ya nadie nos va a juzgar. Te bancamos a muerte y te agradecemos mucho porque hay muchas mujeres que todavía no se animan a hablar. Cada víctima tiene sus tiempos. Esto te va a ayudar a sanar a vos y a todas las mujeres que te están mirando. Por último, su pareja quien estaba presente y con quien tiene a su hija Mila, de tres años se mostró muy orgulloso de su mujer. Ayer, cuando surgió esto, María me decía ando quiero hablar de esto porque no lo sabe ni mi papá ni mi mamá y creo que les voy a cagar la vida. Después de 22 años que le pasó, se animó a decirlo por ese miedo. Fueron dos días muy duros y ayer a la noche hablamos y lloraba y lloraba. Le dije que se libere y lo suelte. Me parece que es muy valiente. Yo te admiro y te felicito. Cerró meme, también quebrado en llanto. Gracias por vernos. Gracias por ver el video.